El organismo técnico de capacitación OTEC, almirante Carlos Condel, tiene como función la capacitación marítima y de guardias de seguridad, actividad que concluyó con la certificación de los guardias de seguridad, entre ellos funcionarios municipales. La OTEC trabaja en dos fases. La primera es cuando una empresa solicita capacitar a su personal, en ese caso ellos hacen uso de la franquicia tributaria, que la cual el gobierno, o va dentro del Estado, devuelve después esa inversión de capacitación, la devuelve una vez que se hace la declaración de impuestos de primera categoría en los meses de abril, por ahí. Cabe destacar que el CENSE tiene otros programas, como Más Capaz y becas laborales, dirigidos a gente sin trabajo. La certificación correspondió al curso Servicio de Guardias de Seguridad Privada, donde participaron, como dijimos, funcionarios municipales. En este caso, la OMIL ha beneficiado a una gran parte de su personal, debido precisamente a capacitarlos también en este tema, y darles también, por supuesto, mayores competencias. Claudio Espinosa, director regional de CENSE, destacó la capacitación y la certificación de los alumnos, resaltando el trabajo en conjunto con la municipalidad. Nosotros tenemos convenios que están operando desde hace bastante tiempo, un convenio que, a lo mejor a la CIL, que es de fomento a la intervención laboral. Hoy día estamos trabajando fuertemente con ello en todo lo que tiene que ver con los aprestos, la preparación para la gente, y muy fuertemente vinculado también a la Bolsa Nacional de Empleo, y también a la FC, que nos ayudan, de alguna manera, a tener una articulación en el mundo de las personas que buscan empleo y que, de alguna manera, a través de la capacitación que brinda el CENSE, podemos dar una oportunidad futura. En la entrega de certificado también participaron representantes de Carabineros OS7 de la Cámara Chilena de la Construcción. Patricio Carvajal, en representación de los alumnos, agradeció a CENSE, a la OTEC, a Carabineros y a la Cámara Chilena de la Construcción, por haber permitido realizar el curso, lo que le permitirá mejorar su calidad de vida y la de sus familias.